Viento en popa camina el programa de reciclaje de basura en la zona sur de Guanajuato capital, así lo aseguró Omar Rosas, director de servicios municipales, quien precisó que dicho programa aún está pendiente en el casco, la zona centro de la localidad, debido a que la topografía de la misma no lo ha permitido, según su dicho. Los programas de reciclaje que quedaron, la zona sur de Guanajuato. Mira, seguimos trabajando, no sé si han fijado, por ahí ya traemos algunos contenedores que están divididos, en azul y verde, y nada más que vamos en partes, porque la verdad es que son bastantes contenedores, tenemos arriba de 200 contenedores, y pues vamos en partes, vamos quitando uno, se lo llevan, lo pintan y lo regresan a otro lado. ¿Cuáles son estas zonas donde ya están? ¿Y qué día se lleva a cabo esta campaña en la zona sur? Los miércoles, como habíamos quedado ahí en una plática que se hubo, los miércoles basura que no es basura, por ahí la ciudadanía sí ha participado, nos avisan cuando tienen colchones, tienen sillones o cosas que no pueden ir dentro de los contenedores porque no se aturan. ¿O sea que no se han suspendido? No, no, y mucha de la gente lo que hace es que nos avisa, nos habla ahí a las mismas oficinas y nosotros mandamos el vehículo. Oye, ¿y aquí en La Cañada cuándo se va a poner este programa en La Cañada? Mira, aquí en La Cañada sí está más complicado, tú sabes, por la topografía que tenemos sí está un poco más complicado, sobre todo los horarios, ¿no? Podemos cumplir en algún horario, a veces por el tráfico. Entonces, ¿eso qué le dirías aquí a la población de que se para su propia basura? Que se para su basura, o sea, al final de cuentas en los contenedores, el personal de nosotros va haciendo lo mismo. Oiga, sí, abastito. Son varios contenedores los que tenemos, ahorita ya tenemos una parte de lo que es la subida del panteón, perdón, una parte del carrizo, unas en las teresas y otro en lo que es de Oquero Guerrero. No los podemos cambiar todos de un solo golpe porque, como les digo, vamos quitando unos y traemos unos de comodín y ponemos donde los vamos necesitando. Oiga, y con el tema...